mañana. Buenos días a ambos, Patricia y Ricardo, muchas gracias. Lo que mencionas es cierto, el Ministerio de Comercio y Turismo está en un proceso de elaboración de manera conjunta con nuestro Centro Nacional de Formación en Turismo, Senfotur, y los distintos actores del sector privado de cerca de quince protocolos de bioseguridad que van a abarcar todos los elabones de la cadena del sector turismo. El primero que ya tenemos listos y que se ha enviado al Ministerio de Salud para su revisión, como bien has dicho, es la autoridad que finalmente tiene que validarnos que el protocolo cubra todos los aspectos necesarios de bioseguridad relacionado al COVID, es para los restaurantes y en particular la entrega a domicilio o el recojo de la comida, los alimentos en la tienda. Esta va a ser, digamos, la primera actividad que cuando el Ministerio de Salud nos indique que es posible iniciar con la etapa de reanudación de las actividades y que este grupo de trabajo intersectorial que se ha conformado termine de hacer sus aportes respecto de la propuesta del Poder Ejecutivo va a poder iniciar sus acciones. ¿Cuándo estima, Ministro, que ocurra esto? ¿Y cuántos restaurantes estiman también ustedes que puedan operar en este primer grupo de empresas que lo van a hacer? Sí, Ricardo, como el propio presidente de la República indicó, la expectativa que tenemos es que la próxima semana pueda iniciar de una manera muy acotada algunas actividades. Obviamente esto va a depender de dos actores, como he mencionado. Primero, que los indicadores de salud nos manifiesten y nos den la suficiente tranquilidad de que es posible ya iniciar las labores. Y segundo, que este grupo de trabajo que esta semana va a iniciar la evaluación de la propuesta que le va a presentar el Ejecutivo para la reanudación de las actividades, obviamente, emita sus comentarios y podamos reformular aquello que sea conveniente y a partir de ello, pues, poder iniciar algunas de las acciones desde el sector comercio, estudio y turismo. Como les menciono, el inicio de estos restaurantes para entrega, domicilio, recojo en tienda sería uno de los primeros. Y como también estamos mencionando, siempre bajo una autorización previa ante el cumplimiento del protocolo de bioseguridad que se va a emitir. Tú me habías preguntado cuántos, digamos, restaurantes esperaríamos. Mira, a nivel nacional existen cerca de doscientos veinte mil restaurantes, pero consideramos que en la primera etapa, en el inicio, habrían cerca de dos mil restaurantes que podrían cumplir con las condiciones del protocolo de biodiversidad. Y por supuesto, paulatinamente seguro, muchos otros restaurantes podrán ir adaptando sus instalaciones, sus metodologías y todo lo relacionado desde la adquisición de los productos y los insumos, el proceso de elaboración, el manejo del personal, tanto, digamos, que prepara los alimentos como administrativo, y hasta, obviamente, el proceso de entrega y recepción por parte del cliente. Muy bien, ministro, le pedimos ir a... Ministro, esperamos un momento, por favor. Eso, es Ricardo, por favor. Sí, esperamos un momentito, por favor, tenemos que hacer una pausa muy breve, regresamos de inmediato con esta conversación que es de muchísima utilidad para los trabajadores y para los consumidores también. Ya volvemos. Ya volvemos. Minutos de la mañana, estamos conversando con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, el señor Edgar Vázquez, Ricardo, y estábamos hablando sobre la próxima apertura de por lo menos dos mil restaurantes para poder llevar comida a los domicilios o ir a recoger ya esta comida preparada. Obviamente, entendemos, ministro, que dos mil restaurantes deben ser una suerte de plan piloto para ver cómo se va desarrollando esta actividad. Lo has mencionado muy bien, Patricia. Yo sé que existen, digamos, tres preocupaciones básicas en relación a esta posibilidad. La primera de los consumidores, los peruanos que todavía tienen algún temor respecto a que esto pueda significar, obviamente, la posibilidad de no tener un buen control respecto al traslado del virus. La segunda, que también es una, digamos, preocupación lógica, es que obviamente cada vez más peruanos quieren que el retorno de las actividades venga porque, digamos, estamos agobiados en nuestros aspectos económicos y, por supuesto, en distintos otros aspectos que tienen que ver con nuestra salud mental y entre otras, y necesitan también una señal de ir desinflando estas preocupaciones a través del reinicio de ciertas actividades. Y lo tercero, la tercera preocupación es que, digamos, se vaya a privilegiar a algunas grandes cadenas o que esto sirva solamente para algunos. Y yo quiero aclarar lo siguiente. Primero, que el retorno a las actividades va a ser muy paulatino. Dos mil restaurantes versus un universo de dos mil dos doscientos veinte mil, obviamente, es una proporción bastante pequeña. Claro. Vamos a tener también cuidado respecto de la las regiones. Hay algunas regiones que tenemos que ponerlas bajo el análisis respecto si van a estar preparados o no para iniciar desde la próxima semana, si es que así se determina en términos sanitarios este inicio de actividades. Y, por supuesto, el protocolo de bioseguridad al haber sido preparado de manera participativa, es realmente un documento bastante valioso que se suma al marco regulatorio. Es decir, nosotros en estos momentos tenemos un marco del Ministerio de Salud de una norma sanitaria para Restaurantes, a la cual se va a sumar este protocolo de bioseguridad. En el segundo aspecto, es importante señalar que estamos teniendo, preparando la propuesta del Ejecutivo para el Grupo de Trabajo, que va a ser una propuesta bastante responsable en relación a qué actividades de impacto económico, pero que de bajo riesgo puedan iniciar. Y lo tercero es, Ricardo, Patricia, estos dos mil restaurantes no están predeterminados. La autorización se va a dar a aquel que presente su plan de implementación del protocolo y lo cumpla, así sea un pequeño, un mediano o un gran restaurante. Aquí el único filtro, el único filtro va a ser el cumplimiento del protocolo de bioseguridad. Que establecerá, imaginamos, ministro, la realización de al menos pruebas rápidas a los trabajadores, ¿no? Hay una serie de aspectos que incorpora el protocolo, que por supuesto tienen que ver con la posibilidad de que los restaurantes tengan un monitoreo muy cuidadoso del personal respecto de sus síntomas, respecto de sus medidas de protección, respecto también de información relacionada a su entorno familiar. El protocolo introduce una serie de fichas que tienen que ser obviamente monitoreadas por parte de los restaurantes. Pero lo importante aquí es que el protocolo no solamente es de, digamos, de acción respecto a los trabajadores del restaurante. Tiene, digamos, las prácticas que se tienen que seguir tanto en la adquisición de los insumos o la recepción de los mismos, obviamente todo el proceso de preparación, el proceso de entrega de los alimentos y también dispone dos aspectos medulares, cómo debe recibir y comportarse el cliente y cómo debe de efectuarse, digamos, la capacitación y el tema relacionado a la limpieza de las unidades de transporte que puedan ser utilizadas para el envío de los de los. Eso, este, ministro, hay una preocupación, o en todo caso una consulta, ¿no? Este, una duda, una inquietud. Una cuestión por absorber respecto a estos servicios que antes de esta emergencia operaban, este, muy efectivamente, estos servicios de entrega a domicilio y con plataformas a través de las cuales uno pagaba virtualmente, ya no había que entregar una tarjeta, ni dinero efectivo, nada. Por ejemplo, Rappi y Globo, porque hemos escuchado decir, no, no se puede porque no tienen representación en nuestro país y sus trabajadores no están asegurados, pero hemos conversado con representantes del sector privado que operan con ellos, que son clientes de ellos y nos dicen que sí, que sí tienen representación legal en el Perú y el tema del seguro se puede implementar muy rápidamente. ¿Ustedes qué saben? Sí, eso es exacto, sí tienen representación legal aquí en el Perú. Yo he tomado conocimiento de todas esas preocupaciones. En un principio nosotros consideramos, recuerden que tampoco queremos todavía que el nivel de circulación sea muy extenso en distintas ciudades, entonces todavía estamos pensando que este inicio va a ser seguro de entrega muy vecinal, distrital, al inicio y poco a poco vamos a ir incorporando nuevos elementos, incluyendo por supuesto la posibilidad de que la entrega sea también dada por terceros, es decir, no solo por el propio personal del restaurante. La norma del protocolo de bioseguridad dispone de las acciones para ambos casos, tanto para la entrega por parte de los propios trabajadores como por parte de terceros, pero inicialmente estamos considerando que el inicio de las actividades de este, digamos, plan piloto que bien ha señalado sea con los trabajadores propios. Igualmente yo estoy, yo he señalado a los representantes de estas empresas de las aplicaciones en el Perú, en nuestra disposición a tener una, a reunirnos, a conversar, a que nos den todos los elementos de información que nos permitan a nosotros tener, digamos, la tranquilidad de que tanto la relación con sus trabajadores, el cuidado de la salud de los mismos, y por supuesto los protocolos de bioseguridad van a tener la posibilidad de cumplirse exhaustivamente, y a partir de ahí ver el momento apropiado para que también puedan sumarse a la cadena de provisión de alimentos. Dos preguntas rapiditas, ministro. ¿Qué pasa si es que más de dos mil restaurantes cumplen con el protocolo? ¿Cómo va a elegir cuál va y cuál no? Bueno, en realidad aquí más que tratar de elegir, vamos a ir avanzando en el proceso de autorización. Es decir, no va a ser automático, Patricia. Una vez que nosotros recibamos el ok del Ministerio de Salud en relación al protocolo y que este cumple con la norma general y por supuesto con todos los aspectos necesarios de bioseguridad, vamos a publicarlo para que los restaurantes puedan conocerlo en detalle y que puedan finalmente empezar su proceso de implementación, y se va a abrir una plataforma electrónica en donde no solamente, digamos, se van a recibir las solicitudes de los restaurantes, sino de aquellas otras actividades que puedan abrirse en un primer momento. Ese proceso de autorización va a ser exhaustivo y va a ir dándose también de manera electrónica y obviamente comunicándose con las autoridades municipales que como bajo la ley peruana son las pertinentes en la fiscalización y a quienes además vamos a salir en apoyo y junto con los gobiernos regionales, porque recuerda Patricia que antes de todo este problema nosotros habíamos lanzado la estrategia turismo seguro en donde ya salíamos en apoyo de los gobiernos municipales para que puedan efectuar efectivamente sus labores de fiscalización. Esto vamos a concentrarlo ahora en este primer momento en la fiscalización de restaurantes. Perdón, en el apoyo, en el apoyo a las municipalidades para la fiscalización de los restaurantes en cuanto a la protocolo de bioseguridad. Finalmente, ya en otro momento hablaremos del sector de comercio exterior que también está muy golpeado, pero me interesa especialmente preguntarle sobre el turismo que ha caído en 70% su actividad y eso va a ser difícil de recuperarse. Suponemos que lo primero que se va a retomar será el turismo interno, pero eso todavía demorará. ¿Tienen algún plan desde el ministerio para ese momento? Digamos, ¿qué cosa se va a hacer con toda la, digamos, la, el personal de turismo que en este momento está absolutamente desprotegido? Sí, bueno, es cierto, la actividad está muy golpeada, Patricia, la caída del mes de marzo fue de un turismo receptivo fue muy fuerte, cercana al 70%, en abril va a ser aún mayor por el 100%, porque en abril hemos tenido pues el cierre completo del mes. Y como sabes, hemos sacado una, como gobierno hemos sacado una serie de mecanismos transversales que también han apoyado al sector turismo. Por ejemplo, los bonos han apoyado a más de 18.500 personas entre artesanos y guías de turismo. Todavía hay un número muy importante de estos grupos que es el más vulnerable que va a recibir el bono universal. Igualmente, por ejemplo, en cuanto a las empresas, tenemos un número muy importante de empresas, son cerca de 17.000 empresas que han recibido ya el subsidio a la planilla, estas 17.000 empresas representan cerca de 125.000 trabajadores. En cuanto a los créditos, ya tenemos más de mil empresas que han recibido los créditos del sector turismo, que han recibido los créditos del FAEM-IP, y ahora con la subasta del Reactiva Perú van a también beneficiarse. Pero estamos trabajando con el Ministerio de Economía, un paquete más especializado para el turismo, que ya hemos planteado desde el Ministerio, que tiene un componente también crediticio financiero especializado, tiene un componente tributario, que lo está revisando el competente, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene un componente de promoción, y ahí tú has mencionado lo primero que vamos a impulsar va a ser el turismo interno cuando sea posible, el transporte interprovincial y el transporte aéreo nacional, sobre todo en las regiones que nos garanticen un nivel de sanidad apropiado. Igual tenemos medidas para promover la inversión en lo que va a ser la etapa de reactivación del sector. Esto es algo que queremos ya muy pronto empezar a poner a disposición de las empresas, de todos los eslabones del sector turismo. Muy bien, Ministro Vázquez, muchísimas gracias. Pondremos de nuevo en agenda aquello de Conoce el Perú primero. Nos servirá para conocer muchísimas cosas en lugares de nuestro país que no hemos tenido oportunidad de conocer, porque probablemente el turismo internacional, ese sí demore muchísimo más en activarse. Gracias, Ministro Vázquez. Muchísimas gracias, Ministro. Buenos días.